Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Gogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, ¿Cómo dominar las estructuras? Karsen Neponiachi Sinquefiel Cup 2022 En esta partida Karsen nos demuestra que domina la estructura que se presentó después de finalizar la apertura, donde obtuvo una microscópica ventaja que poco a poco fue mejorando debido a las ligeras inexactitudes de su adversario. El final es de suma exquisitez para aquellos que disfruten de esta etapa del juego. Comenzó el encuentro con D4, caballo F6 y C4, E6, caballo F3, D5, CxD5, ExD5, caballo C3, C6 y alfil F4. Tanto esta posición como las que surgen después de alfil G5 se encuentra en la base de datos solamente una vez jugado por Karsen, pero en ninguna ocasión con Nepo, ni con blancas ni con negra. Siguiendo la partida con alfil F4, alfil F5, E3, caballo de B a D7. Estamos en presencia de un gambito de dama rehusado variante del cambio. Las blancas continuaron con H3, alfil E7 y G4. Ahora Nepo respondió con alfil E4. Otra línea jugable perfectamente es alfil G6, alfil G6, que en realidad es la línea más empleada en lugar de alfil E4. Karsen respondió a esto con alfil E2, una novedad. También se encuentra en la base de datos A3 para plantear el ataque de minorías más I o controlar B4. Anteriormente se había jugado en lugar de estos movimientos el desarrollo del alfil G2, a lo que el negro respondió con enroque corto, enroque corto, torre E8, caballo por E4, caballo por E4 y caballo D2. Después de caballo por D2, dama por D2, caballo F8, B4, caballo G6 y alfil G3, el negro mantuvo en esta posición una ligera ventaja, ganando en 46 movimientos. En una partida entre Anan y el propio Magnus Karsen en el año 2009 en la ciudad de Moscú. Pero sigamos con el encuentro donde Karsen juega alfil E2, le pone a E4 y jugó dama B6, buscando tal vez un juego complicado, pero la natural enroque corto debería considerarse. Tras dama B6, Karsen jugó la oposición a la dama con dama B3, pasando a posiciones más tranquilas, donde incluso no alcanza ventaja alguna y las negras obtienen al menos igualdad. El cambio de caballo por alfil, caballo por E4, caballo por E4, dama C2, alfil D6, alfil por D6, caballo por D6 y enroque largo conducía a una posición igualada, aunque la presencia del alfil blanco les da a este bando un ligero matiz de mayor comodidad. Luego de la jugada dama B3, se produce el cambio dama por B3, A por B3 y alfil G6. Existen otras continuaciones de igualdad, como son por ejemplo la tranquila H6, así como el avance del alfil H2, a lo que puede ser respondido con torre C1 y ahora alfil G6 con igualdad. Y la torre de C1 está peor que en A1. Sin embargo, en lugar de alfil G6, no es conveniente capturar el peón de B3 debido a caballo D2, alfil C4, caballo por C4, B por C4 y alfil por C4. Con lo cual las blancas tienen una buena ventaja, una ventaja clara debido a su pareja de alfiles y en posición abierta esto es una gran ventaja. Pero regresemos al encuentro con alfil G6, a lo que siguió el salto caballo H4 y alfil B4. La única idea de este movimiento es amenazar caballo E4 simplificando las piezas. Era preferible, sin embargo, evitar el caballo por G6 por medio de alfil C2, lo cual conduce a una posición igual. Después de alfil B4, Carlsen capturó el alfil caballo por G6, entrando en su estilo de juego de mantener alguna ventaja, aunque sea mínima, para después intentar aumentarla. Con esto logra la pareja de alfiles, a pesar que no es la mejor continuación debido a que le abre la columna H al contrario. La otra posibilidad era el enroque corto. Y ahora dos posibilidades para las negras. Alfil C2, que podría ser respondido con torre de F a C1, alfil por B3, caballo F5, G6, caballo D6, jaque, alfil por D6. Alfil por D6, con cierta iniciativa por el peón. Tienen la pareja de alfiles, el rey negro permanecerá como mejor opción en el centro y las torres blancas tienen buena actividad en las columnas semiabiertas A y C. La otra continuación de las negras sería la retirada del caballo a F8. Y después de torre de F a C1, las blancas tienen una ligera ventaja. El alfil de G6 no escaparía, pero Carlsen decidió capturarlo inmediatamente a lo que siguió H por G6, amenazando caballo E4, que es rápidamente eliminado con F3. Además de este movimiento de F3, controla E4 y le da al rey la casilla F2. Caballo F8, rey F2. Podríamos pensar que Carlsen estudie por estructuras de peones y piezas. Esta posición en concreto, con las piezas ligeras, tal vez en otras posiciones, pero la misma cantidad, se ha jugado en varias oportunidades donde las blancas han obtenido grandes éxitos. De 10 partidas, sin incluir esta, las blancas ganaron 8 y 2 empates. Curioso este dato. En el blog les dejo dichas partidas como complemento. No tienen comentario, pero las puede estudiar y analizar posteriormente. Luego de rey F2, caballo E6, alfil G3. Ambos tienen un par de peones doblados que les garantiza una columna semiabierta, pero la estructura blanca es más elástica y móvil que la de Nepo. Es difícil en esta posición jugar con negra ante el gran Carlsen. El negro jugó ahora rey E7, H4, A6. Podría pensar que era mejor la siguiente a continuación, porque esta facilita al blanco mantener su par de alfiles. En lugar de A6, alfil D6 es una propuesta para eliminar la pareja de alfiles. El blanco puede responder con F4, que es interesante para mantener los alfiles, pero también deja débil la casilla E4. O de lo contrario, cambiar los alfiles. Alfil por D6, jaque. Rey por D6. Y B4, amenaza B5, que debe ser respondido con A6. Y ahora caballo A4. Podría haber sido esta una línea para mantener la igualdad, aunque el juego blanco pienso que es preferible, por mayor espacio en el centro y control de ambos flancos. Pero el negro perdió esa oportunidad y jugó A6, a lo que Carlsen inmediatamente juega rey G2 y torre A de 8. Ahora, no era factible, o era factible alfil D6, pero entonces no se da ninguna de las alternativas analizadas anterior, ni F4, ni el cambio de alfiles, sino la retirada alfil F2, algo similar a lo ocurrido en la partida. Luego, de torre A de 8, alfil F2, alfil D6 y alfil D3. Alfil B8. Una jugada para mí misteriosa, que me muestra que Nepo no se encuentra bien en ella sin un plan concreto. Así que lo mejor hubiera sido rey D7, que podría ser una alternativa para mantener su rey cerca de B7 y maniobrar con el caballo de F6 a G8 a E7 y en algún momento planificar el avance F5. Pero seguimos con alfil B8, lo que Karsen aprovecha inmediatamente para saltar con el caballo A4, que aprovecha el descuido de alfil B8 para plantear la amenaza a caballo C5, lo que obliga nuevamente a jugar alfil D6 y ahora alfil E1. En esta posición, el alfil está muy activo y amenaza a un posible B4 poniéndose C5 bajo su control. Ahora, Nepo, para evitar ese movimiento, juega la aparentemente activa C5. En posiciones abiertas, los alfiles son más fuertes y más aún estando el rey negro en el centro que puede ser cruzado por ellos. El negro busca un juego activo en el centro, pero esto es más favorable al blanco por las debilidades que se crean en este sector del tablero. Me refiero al centro. Las negras nuevamente debieron haber jugado rey D7 acercando el rey a B7, B4, rey C8, caballo C5 y ahora caballo C7, manteniendo una sólida posición, aunque no es menos cierto que el blanco conserva su ligera ventaja. Luego de C5 se produce el cambio caballo por C5. Un error hubiera sido el ataque a la torre con alfil A5, pues esto provoca ciertos cambios favorables a las negras después de C por D4, sacrificando la calidad. Alfil por D8, jaque, torre por D8. Aquí no es conveniente recuperar el peón en D4 debido a caballo F4, jaque doble, capturando el alfil de D3. Habría que seguir con torre H1, rey F8, torre de A a D8, D por E3, torre por E3, caballo F4, jaque, rey F1 y después de B5, el blanco tiene problemas con la retirada del caballo. Si va a B6, alfil C5 y si va a C3, entonces D4 con ataque doble al caballo y la torre. Pero esta es una posición que he mostrado, una variante que he mostrado para que comprendan determinados detalles tácticos. Luego de caballo por C5, caballo por C5, D por C5 y alfil por C5. Continuó alfil D2. Desde sus posiciones, los alfiles miran a los dos flancos. Torre de H a E8. Una jugada de valor dudoso. Como observaremos en dos jugadas, este movimiento es un error que concede mucha ventaja al blanco. Las negras deberían jugar en su lugar caballo D7. Aunque después de torre H a C1, alfil B6, alfil B4, jaque, rey E8 y F4, el blanco mantiene una ventaja clara. Después de F4, seguiría el reforzamiento del centro con rey F3, la mejora del alfil de casillas negras con alfil C3 presionando en el centro. Pero, sigamos con la partida con torre de H a E8. B4 se hace de una fuerte iniciativa en el ala de dama que llevará a la ventaja material. Alfil B6 y B5. Amenazando ganar el peón de A6 y entrar con el poderoso alfil en B4. Nepo respondió con A5, considerando que es preferible entregar este peón y que desaparezca en la pareja de alfiles que entrar en la variante que surge después de A por B5, alfil por B5, torre H8, alfil B4, jaque, rey E6, torre de A a E1, torre C8 y alfil D3. Donde el blanco ha desdoblado los peones y los alfiles han cobrado mucha actividad. Además, debemos considerar que el rey en el centro del tablero de las negras no se encuentra muy seguro. Continuemos pues con A5. Carlsen capturó el peón, alfil por A5, alfil por A5 y torre por A5, rey D6. A cambio del peón, el negro tiene activo su rey y de momento los peones blancos doblados no tienen mucho valor, pero el blanco tiene control de la columna A. La columna C no podrá ser empleada por las negras porque el alfil de D3 controla C2 y el caballo de F6 no tiene buenas casillas o puntos de apoyo para su actividad. Siguió rey F2 y torre E7. Este error conduce a la derrota. Mejor hubiera sido luchar por la columna con torre A8, B4, caballo D7, torre D1 y caballo B6 manteniendo la posición más cerrada y el caballo controlando importantes casillas como A8 para mantener el sostenimiento de la columna A y el peón de D5 que está aislado. Pero siguió torre E7 y Carlsen respondió con torre D1. Carlsen no se apura, pero el avance del peón a B6 era a considerar, aunque en una partida en vivo, consumiendo tiempo y con poco tiempo en el reloj y con responsabilidad, es muy difícil encontrar la secuencia que sigue. Después de B6, caballo D7, E4, D por E4. Peor era capturar el peón con caballo por B6 debido a torre B5 con una posición ganadora, ventaja ganadora. Luego de D por E4, igualmente el blanco queda muy bien con alfil por E4, torre E6 y alfil D5. Conservaría una mayor ventaja, pero hay que tener en cuenta, como les mencioné, el tiempo que les quedaba por reflexionar en este momento. Carlsen había jugado torre D1, apuntando al rey de las negras, cosa que no está mal. Torre H8. Mejor hubiera sido rey C7 nuevamente, a lo que seguiría torre A4 y caballo D7. Aunque el blanco se mantiene con su gran ventaja con torre D4. Seguido del plan alfil C2 y alfil B3 presionando sobre D5, debilidad causada por el avance C5 de Nepomniachi. Tras torre H8, el blanco respondió con G5 y caballo D7. Evidentemente, que se mantiene cerca del centro y el ala de dama. Está claro que jugar caballo H5 permite una mayor fuerza al blanco con el avance B6, donde se observa que esta pieza en H5 no tiene ninguna perspectiva. Luego de caballo D7, el blanco respondió con torre A4. Con 18 minutos en el reloj es difícil calcular todos los movimientos y menos aquellos que se derivan del avance B6. Que se deja el peón de H4 con torre por H4, E4, caballo por B6, torre B5, caballo D7, rey G3, torre H8 y torre C1 con ventaja ganadora. Gracias a la gran actividad, pero a cambio de un peón. La principal premisa en los finales, según he leído, es no precipitarse. Y Carlsen lo demuestra jugando torre A4 defendiendo su peón de H4. Respondió Nepo con caballo C5. Si se ha realizado este salto, será para cambiar el caballo por el alfil, lo que no hizo el negro más adelante. Lo mejor era, si no se cambiaba el caballo por el alfil, caballo B6, torre D4, rey E6 y después de rey G3, el blanco conserva una clara ventaja. Pero la labor técnica sería más dificultosa para materializarla. Luego de caballo C5, torre G4, la posición más fuerte para la torre, donde no será molestada y mantiene la defensa del peón de H4. Rey C7, una jugada dudosa. Como mencioné anteriormente, lo mejor ahora era entrar en el final de torre con caballo por D3, torre por D3, torre D7, torre de G a D4, rey E7. Para defender este final, aunque en realidad bastante triste. Luego de rey C7, alfil B1, el alfil se conserva y será una buena espada para castigar el peón de D5, torre E5. En posiciones perdidas es muy difícil dar un consejo, al menos siendo humano, porque Stockfish propone torre D8 como la mejor. Pero continúa con torre de G a D4, rey B6 y alfil A2 y no se ve cómo defender D5. Luego de rey por B5, alfil por D5. El peón extra está en el centro y el alfil que puede atacar los peones negros es mucho más fuerte que el caballo. Torre E5, alfil A2, F6. Ahora esto debilita todos los peones del ala de rey, pero no hay opciones mejores. G por F6, G por F6, torre por D5, torre por D5, alfil por D5, caballo D3, jaque, rey G3, caballo E5 y torre F4, torre D8 y B6. B6, un bello final. Después de esta jugada, existen varias posibilidades. Vamos a verla. Primeramente, rey D6, a lo que sigue alfil por B7, ventaja ganadora. La otra sería retroceder con el rey a B8, pero sigue torre por F6 y observe que el alfil no se puede capturar por el mate del pasillo en F8. Y finalmente, rey por B6, sigue torre por F6, jaque, rey C5 y alfil por B7, en todas ganando sin problema. Por tal motivo, Nepo decidió abandonar. Una interesante partida, digamos que una continuación del match entre estos dos colosos del tablero que había finalizado anteriormente por el campeonato del mundo a favor de Magnus Carlsen, quien puede decir, sigo siendo el rey. Espero que le haya sido de utilidad y sin más, nos veremos en otro video de ajedrez con Bondi. Chao.